Presidenta, perdón. Nosotros la verdad es que quisiéramos llamar a reflexión a la Presidenta de la Comisión de Constitución y solicitarle que intentáramos volver a algo más cercano al dictamen original, porque originalmente lo que se planteaba era que esta Fiscalía especializada en delitos de corrupción pudiera ver en general los delitos conexos, sean estos complejos o no, y que pudieran de esa manera abarcar la totalidad de delitos vinculados a hechos que son considerados hechos de corrupción. Al reducirlo a delitos complejos, solamente se incorporan delitos que requieren un número alto de participantes con determinadas características y eso reduciría la posibilidad de acción. Entonces, esto tenía como objetivo más bien ampliar. Entonces, tal vez nosotros volvemos a insistir en que sería bueno volver al dictamen original, que además fue el que votamos en la Comisión de Constitución y que entendíamos que tenía unanimidad en ese momento. ¿Algún otro congresista? Finalizado el debate, tiene la palabra la congresista Bartra Barriga, Presidenta de la Comisión de Constitución. Presidenta, le pido que vaya al voto. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Muy bien, se va a registrar entonces la asistencia a las 4 de la tarde con 39 minutos. Se viene viendo el proyecto de ley 3165. Se propone crear el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios lavados de activos y delitos conexos y además modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Hay que reiterar que es una iniciativa del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Tenemos ahí en pantallas entonces el tablero digital aquí en el Palacio Legislativo del Congreso de la República. Se viene registrando la asistencia. Se va a proceder a cerrar la asistencia. Gracias. 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 Se viene entonces, aún registrando la asistencia, a las 4 de la tarde con 40 minutos, aquí en el hemiciclo principal del Congreso de la República, proyecto de ley 3165, que propone crear el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos con exos, y además modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Que ha sido sustentada por la Presidenta de la Comisión de Constitución. Asistencia cerrada, vamos a ver la pantalla digital. Han registrado su asistencia, 81 señores congresistas. Por tratarse de un proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Ministerio Público, se requiere para su aprobación el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas. Al voto. Bueno, entonces lo acaba de mencionar y poner en claro la vicepresidenta, primera vicepresidenta del Congreso de la República, la legisladora Leila Chihuán, por tratarse de un proyecto de ley que modifica en todo caso la ley orgánica del Ministerio Público. Se necesita la votación de más de la mitad del número de congresistas, es decir, 66 votos. Reiteramos entonces, proyecto de ley 3165, que propone crear el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos, y también modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Existe entonces el quórum respectivo, hay 87 parlamentarios en el recinto, y se está en este momento procediendo a la respectiva votación. Dirige esta sesión del Pleno, la vicepresidenta del Parlamento Nacional, la congresista Leila Chihuán. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Treinta y un votos a favor, diez en contra, treinta y nueve abstenciones. No habiendo alcanzado la mayoría para la aprobación de este proyecto. Más. Del Águila Rojo. Treinta y un votos a favor, once en contra, treinta y nueve abstenciones. No se alcanza la votación. Siguiente tema. Pendiente de segunda votación de la Comisión de Comercio Exterior, proyecto de ley, mil novecientos seis. Se propone declarar de interés nacional, la promoción e inclusión del corredor turístico del Valle del Sondondo, ubicado en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, en el plan estratégico regional de turismo Pertur, del gobierno regional de Ayacucho. De conformidad con la parte pertinente del artículo setenta y ocho del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Comercio Exterior, aprobado en la sesión del pleno del catorce de marzo del dos mil diecinueve, que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Guía Pianto, presidente de la Comisión de Comercio Exterior, hasta por diez minutos. Gracias, presidenta. En la sesión del pleno del catorce de marzo del dos mil diecinueve, fue aprobado el dictamen de la Comisión de Comercio Exterior, recaído en el proyecto de ley diecinueve cero seis, el año dos mil diecisiete, porque se propone declarar de interés nacional, la promoción e inclusión del corredor turístico del Valle del Sondondo, ubicado en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, en el plan estratégico regional de turismo Pertur, del gobierno regional de Ayacucho. Dado que este dictamen ya fue aprobado en primera votación por este pleno, por ochenta y un votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, solicito a usted, señor presidenta, que la someta a la segunda votación para que pueda convertirse en ley. Muchas gracias. Se da inicio al debate. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el congresista Guía Pianto, presidente de la Comisión de Comercio Exterior. Presidente, ya habiendo sido aprobado en la primera instancia, pido que se lleve a votación. Finalizado el debate, los congresistas se servirán a marcar su asistencia para proceder a votar. Muy bien, entonces, se va a proceder el tablero digital, dice registrar asistencia, una propuesta de la Comisión de Comercio Exterior, proyecto de ley 1906, se propone declarar al interés nacional la promoción e inclusión del corredor turístico del Valle de Sondonde, ubicado en la provincia de Bucanas, departamento de Ayacucho. En el Plan Estratégico Regional de Turismo para TUR del Gobierno Regional de Ayacucho, iniciativa del Grupo Parlamentario Frente Amplio en la elección del Pleno, hay que recordarlo, del 14 de marzo del presente año, fue aprobado en primera votación por ochenta y un votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Comercio Exterior. Antes se vio el tema de la Comisión de Constitución, referido al proyecto de ley que proponía crear un sistema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios y, por supuesto, el lavado de activos y delitos conexos y modificar la ley orgánica del Ministerio Público. No alcanzó la aprobación. Treinta y un votos solamente consiguió a favor, once en contra, y se produjeron treinta y nueve abstenciones. En este momento, se viene registrando, según podemos apreciar en el tablero electrónico, se va a proceder con el cierre de la asistencia, asistencia cerrada. Han registrado su asistencia setenta y seis señores congresistas al voto. Muy bien, entonces, ahora sí, se procede a la votación. Hay que poner en contexto, entonces, el proyecto de ley 1906, que propone declarar de interés nacional la promoción e inclusión del corredor turístico del Valle del Sondondo, ubicado en la provincia de Lucanas, en el departamento de Ayacucho, en el Plan Estratégico Regional de Turismo Pertur, del Gobierno Regional de Ayacucho. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Frente Amplio, en la sesión del Pleno del catorce de marzo del 2019, fue aprobado en primera votación. Se va a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor setenta y cuatro señores congresistas, cero en contra, una abstención más. Bruce Verde, García Belaunde, Verde, del Castillo, Verde, Takayama, Verde. Setenta y ocho votos. Setenta y ocho votos a favor, cero en contra, una abstención. Se solicita, perdón. Ha sido aprobado. Ha sido aprobado. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Comercio Exterior sobre la ley que declara de interés nacional la promoción e inclusión del corredor turístico del Valle del Sondondo, ubicado en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, en el Plan Estratégico Regional de Turismo, Pertur, del Gobierno Regional de Ayacucho. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse de levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Siguiente tema. De las Comisiones de Comercio Exterior y de Cultura, Proyecto de Ley 1576, se propone declarar de interés nacional el registro, investigación, protección, promoción y puesta en valor del cementerio paleontológico ubicado en los distritos de Cucaje y Santiago de Ica, de la provincia y departamento de Ica, y su inclusión junto con el circuito turístico del Cañón de los Perdidos, en el Plan Estratégico Regional de Turismo, Pertur, del Gobierno Regional de Ica. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Comercio Exterior, que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de Cultura ha presentado un dictamen por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Guía Pianto, presidente de la Comisión de Comercio Exterior, hasta por diez minutos. Gracias, Presidenta. Ha ingresado, para dictamen de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, el Proyecto de Ley 1576-2016, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular. La iniciativa de la congresista Betty Ananculi Gómez, por la cual se propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la creación del circuito turístico, el Cañón de los Perdidos y el Cementerio Paleontológico del Departamento de Ica. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo, en su tercera sesión ordinaria del 3 de octubre de 2018, acordó por unanimidad dicho dictamen. El objeto de la presente dictamen es declarar de interés nacional la creación del circuito turístico, el Cañón de los Perdidos y Cementerio Paleontológico del Distrito de Santiago de Ica, Departamento de Ica. Uno de los testimonios más veraces es de don Pedro Neira Díaz, miembro de la Asociación de Promoción Turística y Cultural de Cucaje, quien nos relata que pobladores de la zona dedicados a la extracción de algas marinas en la playa Punta Lomitas afirmaron que existe un cañón en medio del desierto, ahí donde la asociación promueve una expedición al lugar invitando a las autoridades de turno. Podemos describir el Cañón de los Perdidos desde que ingresamos, ya que cuenta con cuatro niveles o caídas, una longitud aproximada de dos kilómetros y una profundidad de 300 metros. En el segundo nivel se puede ver el ojo del agua, un cráter natural donde brota agua de filtración subterránea en cuya parte superior está la cara de puma, formada por las paredes de tierra y esculpida por los vientos fuertes del desierto. En el tercer nivel encontramos el tobogán del Cañón Hermoso, lienzos de tierra formado por la naturaleza debido al paso del tiempo y en el cuarto nivel se encuentra la Plaza Caracol y el Anfideatro Natural. El cañón cuenta con tres bajadas para llegar a su interior, entre la primera y segunda se encuentra el mirador donde se puede ver la figura del ovni, además de la laguna del cañón, formas por el paso del cauce del río Ica. La tercera bajada es la más accesible para la familia visitante. Recorriendo dentro del cañón del sur al norte podemos observar la muralla del cañón, el desfiladero y los baluartes en cuya paredes podemos observar miles de esculturas naturales que sorprenden a los visitantes. Ahí la importancia de esta iniciativa legislativa. Por lo tanto, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 70 del reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación para este prociento de ley 1576. Y Presidenta, y lo ponemos para su debate y aprobación. Muchas gracias. Gracias, Congresista. Tiene la palabra el Congresista Palomín Ortiz, Presidente de la Comisión de Cultura, hasta por diez minutos. Gracias, Presidenta. Bueno, saludarla a todo el Parlamento. Señora Presidenta, señores congresistas, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural ha dictaminado a contexto sustitutorio el proyecto de ley 1576 del 2016-CR por lo que declara de interés nacional el registro, la investigación y protección y promoción del sitio paleontológico Cañón de los Perdidos, ubicado en el Distrito de Santiago, provincia de Ica, Departamento de Ica, aprobado por unanimidad el 19 de diciembre del 2017. El objeto del presente proyecto de ley es declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del circuito turístico del Cañón de los Perdidos. El Cañón de los Perdidos está situado al suroeste del Distrito de Santiago, ubicado en la provincia de Ica, Departamento de Ica, en el sector denominado Monte Grande. Tiene cuatro niveles o caídas que se expanden a lo largo de dos kilómetros aproximadamente, con una profundidad de 300 metros, cabe mencionar que a lo largo de la ruta se hallan distintos paisajes naturales como la ruta entre Cayango, Ocucaje y el desvío al Valle Orgánico de Zamaca, Santiago, donde se encuentra el paisaje y cerros, los trenes, el cerro Posidón, cerro del Delfín, cerros del Ñuño Urjo y el cerro de Serpiente, enroscada. En las pampas de Gamonal se observan figuras de animales formadas por la abrasión natural, como por ejemplo el sapo, la tortuga, la paloma, la cabeza de caballo, entre otras figuras que miden desde los 30 centímetros hasta los 1.5 metros de altura, por lo que se considera que es necesario su protección y señalización adecuada, evitando su depredación. De ese modo se estaría contribuyendo con el desarrollo de la localidad, pues se formaría un corredor que sustente el turismo cultural y natural, conformando un nuevo atractivo turístico del Departamento de Ica. Por lo antes mencionado, pido a la representación nacional la aprobación del presente proyecto de ley con el texto sustitutorio propuesto por la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, pero solicito que en su única disposición complementaria se añada al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por ser el ente rector para la inclusión de dicha zona en el Plan Estratégico Regional de Turismo, PERTUR. Por todo ello, Presidenta, pongo al debate. Muchas gracias. Gracias, congresista. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de dos minutos para que exponga su posición. en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo cincuenta y cinco del reglamento del Congreso de la República. Tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Presidenta, en la mañana estuvimos hablando de nuestros recursos turísticos. Y el congresista Elías casualmente nos hacía recordar algo que en Ica hay excelentes recursos, no solamente arqueológicos, sino naturales, amén de los paisajísticos, y que realmente merecen atención. Este proyecto nos parece muy importante porque así como se tiene que conservar Tambo, Colorado, que es una maravilla, está muy cerca y casi nadie lo conoce, cerca de Pisco, en la ruta de Umay. Es una excelente arquitectura inca que no se da a valer y tal vez así que en anteriores oportunidades han hecho corredores y carreteras cortando toda la estructura de farallones incas, quitándole el valor histórico y turístico sin ninguna consideración. Entonces me parece que este corredor que se trata de implementar para su protección, para su difusión, está muy bien que también se incluya al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para que pueda salir y ponerse en valor. Lo que, ¿cuál da trabajo, señora Presidenta? El turismo es un motor, es una industria sin chimeneas que da trabajo a muchísima gente. En este corredor no más si se abre, yo le apuesto que se van a abrir hoteles, restaurantes, lo cual implica servicios que luego dan empleo inmediatamente. Pero yo quería hablar, en esta oportunidad, aprovechar de algo que ha dicho la denuncia de la congresista Rosa Bartra y hoy casualmente se está reuniendo ya la Comisión de Constitución y no es justo, señora Presidenta. Al Congreso se le trata de echar todas las responsabilidades de una serie de incapacidades que hay a nivel del Ejecutivo. No cumplen con una serie de problemas como con los agricultores que ya están listos para irse a una marcha. Me dicen que ha habido una paralización en la carretera central. Tiempo adicional. Gracias, señora Presidenta. Ha habido una paralización en la carretera central en la mañana. No sabemos quiénes son los que han paralizado la carretera, pero también es en medida de protesta. Pueden ser protestas muy justificadas o no, pero hay problemas a nivel nacional, señora Presidenta. Y no es justo que el ministro Salvador del Solar salga nuevamente a pechar al Congreso. O sea, el Congreso es el responsable de todos los problemas que hay en el país porque no estamos dando supuestamente la reforma política. Que sepa bien la población que la reforma política es para aquí para después del 2021. Y sí se le está dando la prioridad porque ya la Comisión de Constitución ha aprobado un cronograma con la votación de todos los partidos políticos. Hay un cronograma que está estableciendo discutir por temas y que se ha puesto fecha. ¿Por qué el ministro Salvador del Solar está en este afán, lo mismo que el Presidente de la República, de responsabilizar por todo el Congreso, señor? Para concluir. Yo quiero expresar mi queja, señora, porque en la Comisión de Defensa, donde nadie ha agredido a ningún policía, yo vengo defendiendo a la policía, a las Fuerzas Armadas, toda mi vida, y ahí están los testimonios, no solamente con proyectos de ley, sino con declaraciones públicas. En momentos en que mucha gente se quedaba callada porque estaba apañando al terrorismo, ¿y me van a decir a mí que vengo a agredir a las fuerzas policiales? No, pues, no cambien la versión, no cambien la torta. Hubo un accidente porque unos subordinados realmente, señora, faltaron el respeto al Parlamento. Nadie ha agredido a la policía ni nadie pretendió echarles la culpa de la muerte del Presidente. Para concluir. Señora Presidenta, estoy haciendo una queja. Estoy haciendo una queja en defensa de la institución, en defensa del Congreso, porque lo que se viene, casualmente, es un caso como Venezuela. Cuando el Congreso se anula, los partidos políticos se anulen, esto se vuelve una dictadura, señora, y yo tengo que denunciar eso porque esta agresión continua al Congreso de la República es muy sintomática y sigue se está preparando algo, señora Presidenta, y por eso mi voz de protesta, aunque no le guste a muchos. Congresista Ananculi, autora del proyecto. Gracias, Presidenta. Me pido las dos interrupciones de Congresista César Segura. Congresista Segura. Gracias, Presidenta. Gracias, colega Congresista, Betty Ananculi. Presidenta, este importante proyecto de ley refleja lo que tenemos en nuestro país y no solamente en la zona altoandina, en la zona oriental de nuestro país, sino aquí nomás en el sur chico. Una potenciabilidad en el turismo bastante grande que debemos aprovecharla y permitir que la capital del país pueda tan cerca disfrutar de nuestra cultura, de nuestro turismo. Pero, sin embargo, hoy, al iniciarse esta sesión, hemos visto una preocupación en la juramentación de Luis Iberico cuando él llama a defender en sus palabras la institución del Congreso. Y en la misma línea de la congresista Luz Salgado, hoy seguimos viendo que hay un ataque frontal al Congreso y sobre todo mintiéndole al país, tratando de que esta posición del gobierno que solamente está buscando ya no le llamemos persecución política, sino un autoritarismo con estos guiones que tienen los ministros que están viniendo a este Congreso, confunden a la ciudadanía tratando de romper la institucionalidad que tanto se requiere en este país. Y nace este ataque y esta falta de instituciones por la falta de compromiso. Entonces, estamos viendo que los principales actores en la política del gobierno no tienen el compromiso. Y eso es un llamado de atención válido. Y esperemos que esto mejore, Presidenta. Muchas gracias, colega. Congresista Nancuré. Gracias, presidenta. Saludar a mis colegas congresistas y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Nuestro país es considerado como uno de los destinos turísticos más importantes. Tenemos una maravilla del mundo como es Machu Picchu y una nueva maravilla de la naturaleza en la selva como es el río Amazonas. Así tenemos que esta actividad representa cerca del 3.3% del PBI y genera un millón cien mil de empleos directos e indirectos. El turismo receptivo según cifras del Ministerio de Turismo está liderado en nuestro país por Lima y Cusco que concentra un promedio de veinte mil a veinte mil quinientos turistas extranjeros por día seguido de Alquipa y Puno con un rango de nueve mil doscientos turistas y luego Sigetagna y Capiura tienen un promedio de mil quinientos a nueve mil turistas. Este tipo de turismo es realizado por visitantes extranjeros y constituye una fuente significativa de divisas que contribuye a reducir el déficit estructural y asimismo ayuda a una serie de actividades económicas en las diferentes regiones de nuestro país. Así tenemos que en la región Ica los beneficios de esta actividad se desarrollan en actividades como el alojamiento restaurantes servicios financieros entretenimiento transportes agencias de viaje entre otros que benefician a un número importante de sus familias y a la cadena económica productiva del departamento. Le pido señora presidenta que me conceda la autorización para poder pasar un pequeño video mientras yo voy y continúo con la exposición. Autorizado. Señora presidenta es necesario promover la incorporación de nuevos sitios o lugares turísticos y en Ica contamos con lugares o zonas de gran atractivo que van a permitir ampliar la oferta turística y como consecuencia de ello se va a continuar mejorando la economía de nuestra región. atendiendo a esto es porque presenté la propuesta legislativa a través del cual se propone incorporar en el circuito turístico de la región de Ica el cementerio paleontológico y el cañón de los perdidos ubicados en los distritos de Santiago y Ocucaje en Ica que constituyen riquezas históricas que muestran la herencia de nuestros antepasados y que deben ser mostradas al mundo. el cañón de los perdidos en una etapa de la historia constituye una parte de un fondo marino siendo en la actualidad un cementerio paleontológico que a lo largo del recorrido de este podemos encontrar restos de fósiles que data más de 5 millones de años y tales como ballenas tiburones pingüinos y aves uno de los últimos descubrimientos efectuados en los últimos años es el fósil de una ballena con una longitud de 30 metros la incorporación de estos lugares en el plan estratégico regional de turismo Pertur del gobierno regional de Ica va a permitir no solamente mejorar la oferta turística de la región sino que también va a incentivar el desarrollo de la paleobiología que estudia los organismos del pasado en esta zona donde podemos encontrar diversos fósiles son muchas las riquezas culturales y turísticas que ofrece nuestra región Ica y el miticismo que nos ofrecen estos lugares turísticos que va a permitir su registro de investigación protección promoción y puesta en valor es importante presidenta este proyecto porque como lo dijeron nuestros colegas va a generar mucho ingreso a la región y creo que merece que lo votemos por mayoría presidenta gracias presidenta gracias congresista concluido el rol de oradores tiene la palabra el congresista Palomín Ortiz presidente de la comisión de cultura gracias